Bien, y los peruanos residentes en Panamá celebraron la fecha de su independencia con un desfile de actividades gastronómicas en la cinta costera. Linda Brand con los detalles. La comunidad peruana en Panamá celebró el aniversario 195 de su independencia con un desfile en la cinta costera. Caballos de paso, cantos y vestidos folclóricos del Perú engalanaron esta concurrida avenida de la ciudad capital. En este caso estamos haciendo un pasacalle. El grupo Incari Perú, a continuación, es un representante de danzas típicas. Adelante tenemos lo que es la balicha, aquí lo que es la marinera, la danza emblema de nuestro país. Más allá tenemos un danzante de tijeras de la sierra, de la selva, la música negra y lo que es el huayla. La belleza de la mujer peruana se lució en el desfile. También participaron niños. El país suramericano del Perú cuenta con más de 28 millones de habitantes y es una de las economías más pujantes y estables del continente latinoamericano. El 28 de julio de 1821, la expedición libertadora procedente de Chile desembarcó en el Perú bajo el mando del general José de San Martín. Este proclamó en Lima la independencia del Estado peruano. Con cámara de Jaime Acosta, Linda Brown, Next Noticias.